Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Berardo, soy la sexagésima reina nacional de la Alfalfa. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta, nunca había venido, una localidad hermosa, me encanta, así que muy bien atendida la verdad, muchísimas gracias. Bueno, mi fiesta es una fiesta de las más longevas de todas las fiestas nacionales que hay. Y se hace ahí en la localidad de Hernando, a 150 kilómetros de Córdoba capital. Y nuestra fiesta es fiesta constante. Este año lo hacemos el 8, 9 y 10 de noviembre. Y ahí hay un montón de ofertas gastronómicas, hay una exposición de maquinarias agrícolas, hay danzas, cantantes también súper conocidos. Vienen los palmae y estelares este año, que son el show central del sábado, que también es cuando se hace la elección de las reinas. Y eso es todo, la verdad que es una fiesta que va un montón de gente, tanto de Hernando como de localidades cercanas. Así que es muy grande, es muy reconocida en la zona, es muy importante también porque, bueno, todo el clauster manicero tiene que ver con nuestro fruto, claramente. Así que es muy valiosa esa fecha, más que todo para toda la zona en general. Soy Matías Leyes, embajador cultural nacional del Carnaval, acompañando una edición más de la fiesta nacional de la Corvina Negra, precisamente de la provincia de Corrientes, de la capital nacional del Carnaval. Bueno, la verdad que ahora acompañando la grilla, la iniciativa de hoy, de acá de la fiesta, el intercambio presente con las autoridades, y sobre todo resaltar esta familiaridad que surge a través de las fiestas nacionales, y que la verdad que es importantísimo el acompañamiento de la figura institucional, del intendente, de todo el arco político, para que justamente fortalezca esta hermandad que se crea detrás de las fiestas nacionales, y que lo único que hace es valorizar nuestra cultura. Bueno, mi fiesta es en homenaje a Don Adel Flaurí, nuestro gran artístico opositor. Esta fiesta consta de nueve noches, las cuales tienen distintos shows gratuitas locales, nacionales y regionales. Tenemos la noche joven, que es la elección de las nuevas soberanas. Tenemos la noche de los payadores, que es con entrada libre y gratuita. Y al día siguiente tenemos la jineteada y el desfile tradicionalista. A su vez también contamos con un paseo gastronómico y comercial, en el cual podemos encontrar productos locales, como nuestro producto estrella de la torta argentina. Mi fiesta es la fiesta nacional del sol y la familia. Se realiza el tercer fin de semana de diciembre, a modo de apertura de la nueva temporada de verano. Contamos con muchas ferias de artesanos, también desfile cívico-institucional, la presentación de las nuevas soberanas y también juegos para toda la familia. Mi nombre es Julieta Martínez, soy la segunda princesa de la fiesta nacional de Corvina Rubía, promoción turística de Mar Dajó. Se realiza el tercer fin de semana de noviembre. Constamos de dos días a puro show de artistas de distintos niveles. También shows para toda la familia, puestos de artesanos, gastronómicos y también el desfile de cívico-institucional, la elección de nuevas soberanas y un concurso de pescas. Así que los esperamos a todos. Mi fiesta se realiza como aniversario de nuestra localidad y consta de tres días, en los que comienza con un desfile cívico-institucional y pueden disfrutar de los distintos puestos artesanales y gastronómicos. Se realiza el último fin de semana de marzo en la fiesta en la Plaza del Niño Jesús. Mi nombre es Agustina Landívar y soy la segunda embajadora de la fiesta nacional de la ave de raza que se realiza en Rauch, provincia de Buenos Aires, la segunda semana de septiembre del próximo año para homenajear a nuestros avicultores que trabajan día a día para poder mejorar la calidad y la descendencia de sus aves. Durante la semana de la fiesta podrán disfrutar de diferentes espectáculos, parillas populares, el desfile tradicionalista, la elección de la nueva corte y algo que nos caracteriza año a año que es la exposición agrícola y industria y comercio en el predio de la sociedad rural. Hola a todos, mi nombre es Delfina Fernández, reina de la 46ª edición de la fiesta nacional del potrillo. Se realiza en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, durante los últimos días del mes de febrero y los primeros días del mes de marzo. Durante todos estos días podrán disfrutar de nuestros artesanos, de todos los quinchos gastronómicos y también del escenario mayor donde se realizan diferentes shows con artistas locales y nacionales. También se realiza la jinetiada popular y por último el desfile tradicionalista. Los invitamos a todos a la próxima edición. Muchas gracias. Me llamo Valentina Suárez y soy la primera princesa de la 32ª edición de la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que se realiza en Maipú, provincia de Buenos Aires, kilómetros 274. Nuestra fiesta cuenta con muchas cosas que pueden ser como por ejemplo desfile tradicionalista, almuerzo oficial, también tenemos el corso infantil. También en nuestras noches contamos con muchos artistas, tanto a nivel local como nacional. También contamos con nuestras tres comparsas locales que las verán brillar por el corsódromo. Y por último tenemos la elección de las reinas y muchos artistas. Así que nada, los invitamos a todos. Muchísimas gracias. Hola, soy Milagros Valdivia y soy la primera buena moza de la 41ª edición de la fiesta nacional Semana de Santos Vega. Les cuento sobre mi fiesta. Se realiza en homenaje a nuestro payador Santos Vega en la localidad de General Lavalle, el segundo fin de semana de marzo. Nuestras fiestas pueden encontrarse con grupos de danza y música folclórica. También contamos con un desfile tradicionalista, puestos gastronómicos y artesanales, una jineteada y un gran baile popular. Mi nombre es Melina Andraca y soy la embajadora de la 50ª edición de la fiesta nacional del ternero y día de la yerra, la cual se realiza en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, durante el mes de marzo. En cada edición, además de homenajear al trabajador rural, celebramos que somos los mayores productores de terneros a nivel nacional. Es una semana completa que cuenta con diversas actividades para toda la familia, como exposiciones y remates de ternero, espectáculos de destreza criolla, peinas folclóricas todas las noches, patio cervecero y gastronómico con paseo de food trucks y paseo peatonal. Llegando al fin de semana, contamos con la apertura del patio de tierra, en donde se encuentra ubicado el escenario mayor, en donde se presentan todos los artistas. El domingo culmina por la mañana con el desfile tradicionalista y por la noche con la coronación de las nuevas soberanas. Del 9 al 16 de marzo del próximo año, los espero a todos a que conozcan nuestra fiesta y disfruten de una semana pura tradición. Gracias. Mi nombre es Laura Leguizamón, soy la décimo tercera reina de la fiesta provincial del Carnaval de Mar del Plata. Estoy en compañía de Irupe Jacobsen, la tercera princesa de la fiesta. Y bueno, estamos felices de estar acá en San Clemente del Tuyú, en la fiesta de la Corvina Negra. Y queremos invitarlos a nuestra fiesta que en el año 2025 se va a realizar la primera semana de marzo. Así que los esperamos para que compartan los mejores carnavales, todas las comparsas y las murgas y obviamente nuestra ciudad que es Mar del Plata. Así que los esperamos. Mi nombre es Abril Vides y soy embajadora de la 64ta fiesta aniversario de Las Toninas, localidad vecina. Mi fiesta se realizó durante el tercer fin de semana de febrero y consta de tres noches donde van a poder disfrutar de shows de artistas locales e invitados, puestos gastronómicos, artesanales y juegos para los más chicos. Desde ya están todos invitados. Muchas gracias.